Esto ya es por broma, por joda ¡Se viene el primer minuto de sangre de esta jornada! ¡Calla, oh mongol! ¡Calla, pues feo! No, RQ Bueno muchachos, vamos a votar el Easy Mode entre Venerancia y RQ Vamos a ver quién ganó en este Easy Mode Quién tiene más puntos, quién se lleva la victoria, la batalla y la Copa FM No, la vamos a votar obviamente de broma, ¿ok? Contexto Esto es de broma, esto solo es para sacarme un video de 3 minutos Y quedarme tan a gusto, ¿ok? Esto va a dar mucho cringe también A ver, vete Ya, RQ, te dirás Ajá 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 Aquí te va a enseñar Lo que es la verdadera pasión Lo que es el Fernet Te reto a... ¡No! ¡Quita! ¡No! ¿Estamos en el reto? Vale, te lo dejo en medio Retira tu freestyle Como no lo puso completo Como no lo puso completo Por penalización le pongo cuatro Y en técnicas en medio Por no ponerlo completo ¿Puedes escuchar? Eso va a dar mucho cringe La venerancia Que casual Que la primera palabra Pues sea amar Si yo sé que eres mi fan Incondicional Y que además Pues como dicen en España Me quieres fo... Na, na, na No vaya a ser Que cada vez que rapes Te das lástima en internet Y cuando tú estás leyendo El abecedario Dices Voy a la R Que es lo necesario Después de la R Va la Q Ya ves tú Que viste tú Allá Mi prueba en Red Bull Capaz No eres el capataz A lo sumo Me dices Te rezo Hasta en el Badoo Me tienes en el Tinder Dándome al match Y yo pasando de todas No quiero a ninguna No vengo a ningunearla Pero que más das Y sé que en verdad Tú siempre me vas a amar Vale Vale, calma No hay más replay Yo lo hago calmo Si quieres Yo le doy al play Cuando quiera Hacemos un face to face Y te dejas De todas estas tonterías Del internet Vale No hay ninguna sensación Más bien esta Jeva Pues solo tiene una emoción Que siempre Considerarse mi dama Y cada noche Ella me llama Para estar en mi cama Más clavada Más clavada Técnicas 0 Flow 1 Y esto aquí 0 A ver Seamos sinceros Esto no es un 4 Pero ahora poner medio Porque no sé qué puso Oficial Gana RQ Ya está Solo quería hacer esta tontería Gana RQ Chamarion De verdad Esto es líos de youtubers Gana RQ Por ¿Por cuánto ganó? Por un punto y medio Como la diferencia de repetitores Gana RQ ¿Por qué? Lo que puedo hacer Gana RQ Gana RQ Gracias.